Nací en la Unión Soviética en 1958, trece años después de la Segunda Guerra Mundial. El país entero quedó destrozado. Perdimos a 20 millones de personas. Es mucha gente. Vivíamos en edificios de la época de Stalin. Un piso de unos 35 metros cuadrados. Tres familias sin agua corriente ni baño. Era un estilo de vida muy precario. Yo era un niño feliz. Practicaba deporte, jugaba al hockey. Las latas vacías servían de pastillas, pero lo pasábamos bien. Nuestros héroes jugaban en el Red Army, el equipo nacional. El hockey era el deporte más querido en la Unión Soviética, porque el equipo de hockey representaba la culminación de los logros de la URSS y una muestra de que el sistema soviético era el mejor. En realidad fue una cuestión política. Mis padres ahorraron durante dos años. Me compraron guantes, un casco y los patines. Seguramente costaron unos 250 rublos en el mercado negro. Era mucho dinero para una familia soviética.